Nunca supe hacerle caso a mis instintos Me obligaste a enamorarme sin mirar atrás Tú robabas corazones como un dulce a un niño Dentro de tu colección el mío es uno más Y quién sabe cómo se acabará este mes Maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas Y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas Las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Maldita costumbre la de tus pies Del amor siempre he escuchado cuentos tan distintos Pero debo confesar que eres original Me mareas con tus vueltas y tus laberintos Tú te acercas a la puerta más de lo normal Y quién sabe cómo se acabará este mes Maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas Y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas Las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Maldita costumbre la de tus pies Por cada vez que me dejaste Un corazón quedó partido en dos partes Con tres razones para nunca curarse Cuatro volviste y no te quedaste Por cada vez que me dejaste Un corazón quedó partido en dos partes Con tres razones para nunca curarse Cuatro volviste y no te quedaste Y quién sabe cómo se acabará este mes Maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas Y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas Las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Maldita costumbre la de tus pies